...lo ha clarificado Saas, y el otro gran reto también es saber cuándo van a terminar de nombrarse las secretarías de Estado. Los 14 ministerios ya están, el presidente Arevalo estaba pendiente de nombrar ministro de Energía y Minas luego de la controversia que hubo, que terminó con la salida de la Anadite Guardado, cuando se le preguntó ayer en la noche, luego de juntarse con Josep Borrell, el alto comisionado de la Comisión Europea dijo que hoy se iba a saber el dato, así que seguramente lo vamos a ver en la juramentación o incluso en el Teatro Nacional, en la Gran Sala Efraín Recinos. Así es, y bueno, están nuestros reporteros gráficos compartiendo ya las fotografías del interior de la Gran Sala del Teatro Nacional, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y bueno, pues sí, luce llena aún. Son algunos los asientos que están vacíos. Por cierto, ya algunos diputados están reportando en sus redes sociales su llegada al Teatro Nacional, por ejemplo, Sonia Gutiérrez, quien es integrante de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República, pues ha anunciado que ya se encuentra en el Teatro Nacional, así que será cuestión de minutos que esto tome, Oto, para que de inicio o se continúe con la sesión solemne en lo que llega el resto de diputados al Congreso de la República. Pasan 16 minutos de las 11 de la noche. 44 minutos para que el presidente deba asumir en los rangos normales. Sí, lo que decíamos o lo que tú mencionabas hace algunos instantes en cuanto al protocolo, habrá de esperar qué es lo que procede en este momento, van a invertir el orden de la agenda para acelerar el paso y dejar el discurso, incluso pasada la medianoche, o creo que pasará. No, pero regularmente, como el ceremonial se puede cambiar, depende del gusto de la administración que sale y la administración que entra, pero regularmente si uno toma en cuenta, tengo memoria más o menos de la administración Berche para acá, el presidente pasa el ceremonial de ingreso, el presidente saliente da un discurso, le entrega a la junta directiva la banda presidencial, la llave y el bastón, la junta directiva convoca a la vicepresidenta para investirla y luego al presidente y los inviste, inviste al presidente. Ese acto es el presidente del Congreso juramenta, quien el presidente designe sostiene la Constitución y la Biblia. Si no estoy mal, la otra vez tuvimos una discusión en la redacción sobre el tema, sobre la cual juramenta. Entiendo que el presidente Arevalo le va a pedir a su esposa que sea quien sostenga la Constitución y la Biblia o la Constitución o la Biblia y luego de esa juramentación que se le ya ha investido con la banda presidencial, la llave y el bastón de mando del ejército, el presidente da su discurso. Si el discurso ocurre después de la medianoche, no perderá el encanto como la Cenicienta porque ya habría sido investido como presidente de la República. Así que, como no va a llegar el doctor Yamatey, ya se entregaron todas las insignias, el ceremonial va a iniciar. Una de las dudas, ¿Guillermo Castillo va a entregar algo? Sabíamos que el vicepresidente Castillo iba a llegar. No sabemos si al final llegó o no llegó. No sé si nos están compartiendo ya fotografías de la presencia de Anneli en la gran sala. No, no se ha observado. Bueno, entonces arrancaríamos a partir de la mitad. Eso le permitiría al doctor Arevalo asumir. Quizá lo que vaya a ocurrir es que primero le invistan a él y después a la vicepresidenta. Es un asunto de gustos, es un asunto de ceremonial. Cuando uno, si ustedes quieren ir a la hemeroteca de prensa libre, ahí van a encontrar los 15 de enero de 2000, de 2004, de 2008, de 2012, de 2016 y de 2020. Hay formas distintas, ¿verdad? Para Alfonso Portillo, la ahora diputada Evelyn Morataya le sostuvo la Constitución, pero atrás de él, exactamente entre él y el presidente del Congreso, que era el general Ríos Montt, estaba Paco Reyes, vicepresidente de la República, que pidió ser investido con banda. En el caso del presidente Alejandro Yamatei, fue su hija quien sostuvo el libro sobre el cual juró. En el caso del presidente Jimmy Morales fue su esposa Patricia. Así van cambiando de estilo, depende cómo se van pidiendo estas cosas. El doctor Arevalo sí nos contó en la entrevista que publicamos el miércoles en Guatevisión y en Prensa Libre que quería hacer algún par de gestos, pero que probablemente no ocurrirían en la gran sala del Centro Cultural. Hay que esperar qué va a hacer. Entiendo que uno de esos gestos va a ser ir a saludar a los 48 cantones al barrio Gerón. Bien, pues seguimos a la espera entonces del inicio o la reanudación de la sesión solemne del Congreso de la República. Ahora desde el Teatro Nacional, usted está observando en este momento las imágenes en pantalla, junto con las imágenes de la Plaza de la Constitución. Las personas están esperando el inicio de esta ceremonia, en donde será juramentado Bernardo Arevalo como presidente de la República. Hay pantallas colocadas en el lugar. Y bueno, ya les habíamos contado también que las personas han celebrado los diferentes momentos de las últimas horas, específicamente cuando fue juramentada la nueva Junta Directiva del Congreso de la República, presidida por Samuel Pérez, de 31 años. Diciendo, Alejandra, que hay alguien en nuestro equipo que está pronto a llegar al barrio Gerona. Sería interesante ver cuál es el estado de ánimo en este que fue el epicentro de las manifestaciones, los bloqueos que ocurrieron en el país, que detuvieron buena parte de la actividad productiva nacional, en protesta por la persecución al Movimiento Semilla y ante la posibilidad de que el doctor Arevalo no asumiera la presidencia. Pero creo que la producción nos va a avisar en cualquier momento si podemos tener imágenes del sector. Otro de los lugares donde iban a haber actividades culturales iba a ser, por fuera de la plaza central, de la Plaza de la Constitución, iba a ser la sexta avenida de la Zona 1, allí en el edificio Lux, iba a haber varias actividades culturales, entiendo que iba a estar Sara Curruchiche y un cantante de trova. Sería uno de los lugares donde suponían algunos que el doctor Arevalo iba a pasar a dar un saludo, porque fue en el Teatro Lux donde el doctor Juan José Arevalo Bermejo fue proclamado candidato presidencial cuando retornó de Argentina ya hace 80 años. Ya hace 80 años, ¿no? Ya estamos observando algún movimiento en el Teatro Nacional Loto, así que en breve estaremos enlazando nuevamente para escuchar el sonido ambiente cuando producción nos dé la señal. Sí, ya nos quedamos entonces con el sonido ambiente del Teatro Nacional Loto. Parece que han dado un aviso en la gran sala del Teatro Nacional que está por iniciar la sesión, pero aún no han llegado todos los diputados y eso es lo que tiene demorado este acto protocolario. Ya pasan 24 minutos de las 11 de la noche, Otto. 24 minutos, estamos hablando que faltan 36 minutos para llegar a la medianoche para tratar de determinar si la juramento va a ocurrir hoy. Vamos contra el reloj. ¿Sería muy temerario presentar alguna acción legal si el doctor Arevalo no es juramentado estrictamente hoy, dada las circunstancias en las que ocurre el ceremonial diplomático? El ceremonial de toma de posesión, quiero decir, digo diplomático porque quien ha estado administrando todo esto es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todas las acreditaciones, tanto locales como extranjeras, se ven vía la Cancillería, quien coordina de manera interinstitucional al Congreso de la República, a la Policía Nacional Civil, al Ministerio de la Defensa, porque también hay participación de parte del Ministerio de la Defensa, a los entes de inteligencia del Estado, coordinan con algunos entes de inteligencia extranjeros debido a los visitantes que vienen, a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, conocida típicamente como la SAS, que es básicamente la Seguridad Presidencia. Así es, y más diputados siguen llegando a la gran sala del Teatro Nacional del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y bueno, hasta este momento, o por lo menos en los últimos minutos, no se ha confirmado de otra delegación que se esté retirando, como lo hizo hace unos momentos el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. lo que sí siguen reportando es la llegada de más personas a la Plaza de la Constitución. Y bueno, son las dos imágenes que usted tiene en este momento en pantalla. Seguimos esperando que continúe la sesión solemne allá en el Teatro Nacional para juramentar a Bernardo Arevalo como presidente de la República. Bueno, y estábamos hablando qué va a pasar en tan solo horas, ya el 15 de enero. En cuanto al organismo legislativo, todavía no hay sesiones convocadas, debe de convocarse a la instancia de jefes de bloque que los debe hacer la Junta Directiva, ahora presidida por Samuel Pérez Álvarez. Y a partir de ahí establecer las reuniones, seguramente ya hubo negociaciones sobre la repartición de las 52 comisiones de trabajo. Es una cifra bastante alta y no todas, nos decía hoy Fernando Bon de la Alianza por un Congreso Eficiente, no todas generan una gran cantidad de carga de propuesta de leyes. Sin embargo, se terminan utilizando muchas como botín político. Hay que seguirle la pista a cómo va a ser la asignación. Las comisiones poderosas, particularmente es la Comisión de Finanzas, que va a tener un trabajo casi inmediato por todo el tema del presupuesto que estamos heredando del año pasado. Y por cierto, Alejandra, corrígeme, pero no recuerdo que se haya procesado el permiso de Jonathan Menko. De hecho, te lo iba a mencionar. Es algo que estamos consultando en este momento porque no lo escuchamos al aire. O sea que vale la pena subrayar esto porque entonces, ¿quién sería nombrado como ministro de Finanzas? Que era el anuncio que se había hecho de Jonathan Menko. Yo no sé si es incompatible el cargo de diputado con el de... Bueno, ¿vimos en la sesión a Jonathan Menko? Sí, él estaba en la sesión. Él estaba y participó en la votación. De hecho, él fue uno de los diputados que llegó a tocar la puerta de esta comisión que estuvo revisando los expedientes de los diputados electos. ¿Pero en la plenaria estuvo? Sí, estuvo presente. Ok, pero bueno, lo que yo no sé es si es... ¿Podría ser juramentado hoy? Bueno, entiendo que tiene que pedir permiso. Y luego pedir permiso en la siguiente sesión. Es una buena pregunta, ¿sí? ¿O solo estar en el acto? A ver, la juramentación es un acto protocolar. No es un acto con validez legal. Entonces, ¿podría ser que el señor Menko hoy levante la mano, pero que no asuma el Ministerio de Finanzas? ¿Es decir, que firme su nombramiento hasta después que el Congreso le corra licencia? Yo creo que esa consulta se la tenemos que hacer a los expertos y debemos preguntarle a... ¡Oh, el vice de Jonathan, ¿verdad? Sí, a Henry Montenegro, que pasó con el diputado Jonathan Menko y bueno, también allá en el Teatro Nacional, cuando estemos haciendo el enlace, que por cierto, ya están llegando los diputados, nuestro equipo está enviando ya los videos de la llegada de los diputados al Teatro Nacional. Así que será cuestión de minutos para que continúe esta sesión solemne. Clave, la comisión de estilo que mencionó Samuel Pérez Álvarez, en el sentido de esa comisión de estilo es la que va a acompañar la bandera nacional. Recuerdo que los escoltas una va a ser Evelyn Morataya, no me recuerdo quién es la otra o el otro escolta, ni quién la va a aportar, pero era gente del movimiento Semilla, creo que Andrea Villagrán es quien la va a aportar. Y quién le daba acompañamiento al presidente Alejandro Giammattei, pero esto ya no sucederá porque él no llegará al teatro y, como le informamos, él ha emitido una comunicación, un reporte en la red social X en donde dice que ha entregado los símbolos presidenciales. Eso sucedió hace aproximadamente media hora. Sí, ya está rápido, media hora. Bueno, al presidente Bernardo León lo entiendo, si no estoy mal, lo va a acompañar José Carlos Anavia y Patricia Orantes Tomás. José Carlos básicamente funcionó como su secretario privado durante toda la campaña electoral. De hecho, muchos hacían apuestas de que él iba a funcionar como secretario privado de la presidencia, pero se termina quedando en el Congreso de la República. Ana Glenda Taguert va a ser su secretaria privada, aunque su primera designación era ser la responsable del sistema de diálogo nacional que quería impulsar el presidente Arevalo. Y Patricia Orantes Tomás, que fue secretaria general de Planificación y Programación Económica de la Administración de Óscar Berché, ahora diputada electa. También se hablaba que en algún momento iba a llegar al organismo ejecutivo, pero no. De hecho, del partido llegan a algunas figuras como Anavera Yiraca, subsecretaria, que va a ser la ministra de Educación, el ministro de Desarrollo Social. Oto, te interrumpo un momento porque en este momento ya tenemos las imágenes de la llegada de los diputados al Congreso, perdón, al Teatro Nacional, al Centro Jurandí de la Castilla, donde se llevará a cabo la sesión solemne para juramentar al presidente de la República, Bernardo Arevalo. Bueno, en efecto, se convierte, a ver, el Congreso no es el espacio físico, el Congreso es donde están los 160 diputados. Entonces, básicamente, sí está el Congreso, Alejandra. Así es, estamos viendo entonces cómo llegan los diputados. Será cuestión de minutos para que dé inicio esta sesión y bueno, ya avanza el reloj, pasan 32 minutos de las 11 de la noche, ya estamos casi llegando a la medianoche. Lugares para recordar que se han hecho estos cambios de mando. Si bien el Congreso es no físicamente el hemiciclo, sino donde están los diputados, todos los actos de cambio de mando, por lo menos a partir de la época democrática, que es la décima ocasión que ocurre, ocurre en frente al Congreso per se. En el caso del presidente Serrano Elías, ocurrió en el Estadio Nacional Doroteo Huamucho Flores y en el caso de los presidentes, si no estoy mal, Arzú, Portillo, Berché, Colón, Morales, Yamatey y el presidente Bernardo Arevalo, ocurren en la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional. El presidente Pérez Molina pidió que ocurriera en el domo de la zona 4. Al final de cuentas es un asunto de petición del presidente de la República. Incluso algunas fuentes nos cuentan que el doctor Arevalo quería hacerlo en el Estadio Nacional Doroteo Huamucho Flores también. ¿Por qué? Porque en el Estadio Nacional ocurrió la toma de posición del presidente Juan José Arevalo Bermejo y entonces el doctor Arevalo de León quería emular los pasos de su padre, quería tomar eso como un punto de partido y crear un paralelo hacia la administración del 44, del 45, el 50 para ser más puntuales del doctor Juan José Arevalo. Sin embargo, por temas presupuestarios y de seguridad, según explicaron algunas fuentes, decidieron no hacerlo de esta forma. Pero los temas de seguridad no tienen necesariamente que ver con los espacios abiertos y cerrados, el último gran escándalo que hubo en el Teatro Nacional para recordarás, Alejandra, fue un episodio conocido como El Harinazo. Sí, por supuesto, con Roxana Valdelli. Que fue el tercer informe de gobierno, no, fue el segundo informe de gobierno del Partido Patriota, es decir, en 2014, sí, en 2014, donde un grupo, dos jovencitas que les habían dado, les falsearon invitaciones, se les consideran invitaciones, cuando la señora Valdetti iba entrando a la gran sala, le tiran harina y ese enfrente de las cámaras se volvió un gran escándalo, se suspende ese segundo informe de gobierno, no fue en una toma de posesión, pero sí fue en un acto magno de rendición de cuentas que el gobierno está obligado a realizar cada 14 de enero. Así es, en este momento estamos esperando la indicación de producción para saber si podemos enlazar con uno de nuestros periodistas, ya sea en la Plaza de la Constitución o precisamente allá en el Teatro Nacional para que nos cuente cómo está el ambiente en los dos lugares y también la llegada de la Junta Directiva del Congreso de la República, hace algunos instantes le presentamos las imágenes, sabemos que ya se encuentran en el Teatro Nacional a la espera de continuar esta sesión solemne para juramentar a Bernardo Arevalo como presidente de la República. Yo creo que el otro punto importante es ver si podemos tener a alguien en el barrio Gerona también, que entiendo que iba a haber un despliegue hacia ese lugar, pero tenemos que esperar, a veces la movilización y a veces incluso los puntos tienen algunas complicaciones logísticas para llegar a los lugares, vimos que la Plaza de la Constitución está ya abarrotada, no sé si abarrotada es la palabra, pero sí hay una buena cantidad de personas. Hay una buena cantidad de personas según lo que se observa, las imágenes que en este momento le estamos presentando en pantalla, las personas están a la espera de este acto protocolario, la juramentación de Bernardo Arevalo como presidente de la República, ya se observa algún movimiento en el escenario del Teatro Nacional y bueno, pues las personas continúan a la espera en la gran sala. A ver, hemos hablado mucho del ceremonial de la juramentación, pero después lo que ocurre es que el presidente haga un discurso, la expectativa es que ese discurso sirva para fijar los objetivos generales de gobierno para los próximos cuatro años, es básicamente la agenda de gobierno de quien asume la presidencia de la República, ya el doctor Arevalo ha soltado algunas luces respecto de cómo va a tratar de conducir el organismo ejecutivo a la luz de estas famosas diez semillas que presentaron en su programa electoral, pero un programa electoral no necesariamente es un programa de gobierno, puede tener algunos ajustes, los equipos técnicos que ayudan a hacer campaña se terminan ampliando, a veces terminan sustituyendo ya cuando se asume la presidencia de la República, particularmente en estos periodos a partir de la reforma electoral de 2015 en la que las elecciones son, la primera ronda termina siendo en junio inicios de julio y la segunda ronda termina siendo a finales de agosto inicios de septiembre que le da casi seis meses de libertad al presidente electo para definir la binete, para terminar de estructurar planes de gobierno, para terminar de negociar algunas cosas, aunque tuvimos la particularidad de que en esta administración que recién inicia por los conflictos o las disputas por los señalamientos con el Ministerio Público, las planificaciones parece que quedaron rezagadas, hay alguna información que señala que el presidente Elevalo nombró o inició las conversaciones con sus ministros aproximadamente a inicios de diciembre, a algunos los terminó de definir o inició a definirlos a mitad de noviembre, es decir, que tuvieron cerca de dos meses para, de dos meses menos dos semanas de los descansos de fin de año para, para comenzar a estructurar equipos de gobierno, hay todavía muchas preguntas sobre los viceministerios, sobre las designaciones en las direcciones, particularmente las direcciones como la de la Policía Nacional Civil, recién hubo un cambio de director de la PNC, pero el ministro Francisco Jiménez y el presidente Arevalo podrían ejecutar un nuevo cambio en la cúpula de los agentes de seguridad civil. quiero contar que te voy a interrumpir un momento porque en señal de origen nos acaban de enviar una imagen en donde se muestra de hecho la pantalla está en la gran sala del Teatro Nacional y ahí se observa la cantidad de diputados que está llegando al lugar por el momento ¿Tendremos audioambiente? No, todavía no, pero te puedo contar lo que alcancé a ver van 82 diputados presentes y 72 ausentes es lo que está 78 ausentes me dicen por acá es lo que está mostrando la pantalla y bueno será cuestión de minutos para que dé inicio esta sesión lo que ya habías mencionado también en cuanto a que varios diputados optarán por no llegar al Teatro Nacional que no es obligación ¿verdad? porque esto ya es una parte ceremonial como ocurre también para la celebración del día de la constitución para la celebración del día de la independencia para la misma celebración de los informes anuales de gobierno en los que el presidente rinde discurso o los invitados rinden discursos sin importar la cantidad de diputados que puedan haber casos distintos son las interpelaciones en las que debe haber un quórum puede haber un quórum limitado es decir 60 diputados pero a cierto momento tienen que haber más de 80 en este momento ya hay ya hay 82 más o menos la tendencia que ya sabíamos ¿verdad? Sí, lo que habíamos calculado y bueno mientras llegaban los diputados lo que les anunciamos hace algunos minutos pues algunos dieron declaraciones a los medios de comunicación ese es el caso del diputado Román Castellanos de Movimiento Semilla y es lo que vamos a ver en pantalla en este momento adelante en la vida de las personas en las instituciones y en las sociedades el mensaje que van a ser después de esta aboración para el conflictivo las primeras acciones que se tomarían de la legislatura bueno creo que creo que el mensaje en principio es que hay en la sociedad guatemalteca un germen de personas que van a luchar siempre por la libertad por la democracia por el bienestar y van a siempre luchar porque las instituciones estén al servicio del pueblo de Guatemala a pesar de toda la persecución la criminalización porque hoy vimos que la otra planilla también fue votada por diputados que estaban siendo extorsionados que estaban siendo amenazados que estaban siendo amigrentados que les estaban inventando casos y pues por eso algunos no se atrevieron a votar por la planilla que nosotros digamos que privilegia la democracia la libertad y el bienestar del pueblo de Guatemala y sobre todo para empezar a poner el congreso al... Bueno el diputado Román Castellano Sí él dio declaraciones al bajar del bus y llegar al teatro nacional y bueno seguimos a la espera entonces de que de inicio esta sesión solemne allá para juramentar al presidente de la república también están reportando que en la plaza de la constitución hay más movimiento y que algunos grupos se han hecho presentes para amenizar esta espera antes de la medianoche ¿Hay más movimiento porque están bailando o hay más movimiento porque está llegando más gente? porque está llegando gente porque hay más personas y porque pues la gente está... Está bailando con la FDM que está a la espera sí otra información importante es un comunicado o en todo caso un documento interno del Ministerio Público en el que da a conocer o da el aviso que mañana por motivos de seguridad se suspenden labores Ok Es un dato interesante y por eso también estábamos a la espera de tener más información de cuál es el ambiente que se tiene en las afueras precisamente de la sede del Ministerio Público A ver no creo que podamos sacar lecturas muy rápidas pero bueno eso podría sugerir que había una expectativa en el Ministerio Público sobre que no asumiese el gobierno electo y que por lo tanto tenían escenarios armados distintos y asumía o cosas así o de repente tienen información de inteligencia que nosotros no tenemos ¿verdad? Hay que esperar a ver por qué es que se suspenden las las actividades Yo creo que una de las grandes preguntas en este momento es qué va a pasar con el plantón de los 48 cantones El objetivo del plantón era uno defender la democracia para garantizar que quien haya resultado ganador en las elecciones asumiera la presidencia de la República y dos insistir en la salida de la doctora María Consuelo Porras en la salida de Ángel Pineda en la salida de Rafael Curruchiche y en la salida de la fiscal Cintia Rojas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad ¿estaremos más cerca o más lejos de eso? Creo que es una pregunta de manera legal la respuesta es no la fiscal general tiene un mandato que vence a mitad de mandato a mitad del periodo presidencial sin embargo va a ser muy complicado la coexistencia entre el presidente Arevalo y la fiscal general Pero si vale la pena apuntar ahí avioto las declaraciones que dio el presidente Bernardo Arevalo esta semana en cuanto a que una vez tomado posesión del cargo a mitad de la semana que viene se estaría o estaría buscando una reunión con la fiscal general para pedirle su renuncia preguntas como ¿dónde va a ser la reunión? ¿Aceptará la doctora Porras una reunión? Preguntas que quedan sobre la mesa por supuesto Sí y que a lo largo de toda la semana nuestro equipo de noticiero de televisión va a tratar de responder y también en la redacción de prensa libre para tratar de profundizar cuál va a ser la correlación en materia de justicia hay que recordar que si bien el ente investigador es el ministerio público quien ejecuta capturas quien realiza investigaciones de campo y algunos hechos perigeles es la policía nacional civil que está bajo gestión del ministerio de gobernación es decir bajo el mando directo del presidente de la república y la vicepresidenta de la república así que son de las cosas que hay que esperar para ver qué puede ocurrir lo importante creo yo es que por el bienestar de los guatemaltecos todo lo que tenga que ver con investigaciones pueda acelerarse para bien pueda refinarse para combatir la inseguridad en el país porque un punto importante para la reducción de la criminalidad tiene que ver con la certeza del castigo y eso pasa por investigaciones penales y resoluciones judiciales eficientes de alto nivel equilibradas justas legales y que sigan todo ese camino verdad así que hay un montón de preguntas todavía que deben de responderse y que no van a ocurrir hoy aunque hay que ponerle muchísima atención a lo que el presidente Arevalo menciona en su discurso porque teniendo un aparato estatal tan grande lo que no diga y lo que diga el presidente Arevalo en su discurso va a ser un norte para evaluarlo a lo largo de los próximos cuatro años a lo largo de los 48 meses su nivel de cumplimiento va a tener que ver mucho con lo que hoy mencione y de cómo lo quiere lograr bueno más eventos que nos reportan bueno ya estamos sobre las 11.47 23 horas con 47 minutos 13 minutos para que así es nos están reportando una ceremonia maya que se está realizando en este momento en la plaza de la constitución esta es información y fotografías de nuestro equipo que se encuentra en el lugar también fotografías e información de algunas personas que ya se observan cansadas de las que están esperando en la gran sala del teatro nacional y nos informa producción que estamos a la espera de un enlace allá a Gerona las afueras del ministerio público por cierto representantes de algunas organizaciones autoridades ancestrales han dado declaraciones y mencionan que este movimiento este plantón que sostuvieron en el barrio Gerona por estos últimos meses pues estaría terminando el día de hoy sin embargo como todos pues están a la espera de la juramentación del presidente Bernardo Arevalo a ver si no lo que vamos a ver en el acto de hoy es un posterior al del teatro nacional y a ver si la obra no va a modificar todo la juramentación de ministros y todo eso a ver si el presidente Arevalo no llega a agradecerle a las autoridades ancestrales y a llegar a un acuerdo de regresar a sus comunidades una cosa que se le parezca después de haber cumplido con una parte de su visión pero de nuevo no es algo que todavía ellos hayan dado por sentado pero no se me hace descabellado si varios diputados por cierto ya se encuentran en el escenario del teatro nacional de la gran sala del teatro nacional y por cierto ya acabo de ver a Jonathan Mencos por ahí también tú preguntabas por él escuchemos el teatro nacional y toma de posesión correspondiente al periodo constitucional 2024-2028 se solicita de la manera más atenta y respetuosa que los dispositivos móviles sean colocados en modo silencioso para no interrumpir la solemnidad de esta ceremonia de estado mantener el orden permanecer en silencio y respetar las normas de protocolo de esta solemne sesión del honorable congreso de la república y por favor seguir las recomendaciones de con red la información contenida en el siguiente minuto puede salvar tu vida ubica las salidas de emergencia más cercanas como que si fuera el cine hay un mensaje de con red por cualquier emergencia que ocurriese en el teatro nacional y también una petición muy sentida a los invitados de poner en silencio sus aparatos celulares y una invitación a mantener la solemnidad de la toma de posesión lo que significa que va a comenzar faltando ¿cuánto? bueno faltan exactamente diez minutos para las doce de la noche diez minutos casi puedo apostar que el presidente va a tomar va a sumer el poder el quince de el quince de enero no sé si quieres apostar pero creo que bueno pues no apuesto pero sí me queda la duda que dicen los abogados sobre esto ¿qué pasa? bueno estamos viendo más movimiento en este momento en el teatro nacional no sé si tenemos unido ambiente producción nos permitimos invitar a nuestros ilustres visitantes quienes nos honran con su asistencia a esta solemne ceremonia de estado a que pasen a tomar su lugar en la platea de la gran sala Efraín Recinos es un honor recibir a la excelentísima señora Iris Xiomara Castro Sarmiento presidenta de la república de Honduras aplausos aplausos igualmente recibimos al excelentísimo señor Gustavo Petro presidente de la república de Colombia aplausos 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 ok Alejandra lo que vamos a ver en este momento es que mi impresión es que se la van a tomar con calma van a presentar a todos los jefes de estado que están en la sala en la gran sala Efraín Recinos del Teatro Nacional es decir van a continuar con la agenda con el protocolo establecido previamente y es lo que estamos viendo en este momento en pantalla el presidente de Colombia Gustavo Petro haciendo su ingreso y continúa la presentación señor Geraldo Alcmin vicepresidente de la república federativa de Brasil aplausos 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 bueno y recibimos al excelentísimo señor Jorge Luis Tapia Fonseca viceprimer ministro de la república de Cuba aplausos aplausos presentación de Cuba a nivel a nivel de viceprimer ministro ok no viene ni el primer ministro ni el presidente cubano que me parece que va un poco en sintonía como llevan las relaciones con con el estado cubano y iba iba a decir Alejandra maestros de ceremonias una voz conocida como la de Carlos de Treana Carlos de Treana así lo comentábamos hace unos minutos es quien está llevando esta ceremonia vamos a seguir escuchando parlamento y jefe del poder legislativo del reino de Marruecos aplausos también nos acompaña el honorable señor Vladimir Orlik presidente de la asamblea nacional de la república de Serbia aplausos aplausos está con nosotros el excelentísimo señor Joe Xi Wu ministro de relaciones exteriores de la república de China Taiwán excelentísimo señor Joao Gómez Craviño ministro de relaciones exteriores de la república de Portugal excelentísima señora Celinda Sosa Lunda ministra de relaciones exteriores del estado plurinacional de Bolivia excelentísimo señor Roberto Álvarez ministro de relaciones exteriores de la república dominicana excelentísima señora Alicia Isabel Bárcena Ibarra secretaria de relaciones exteriores de los Estados Unidos mexicanos excelentísimo señor Josep Borel Fonteles alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad y vicepresidente de la comisión europea excelentísimo señor Luis salmagro lemes secretario general de la organización de los estados americanos OEA y el excelentísimo señor Andrés salamán secretario general de la secretaria general iberoamericana Agradecemos agradecemos la asistencia a este solemne acto de representantes de gobierno cuerpo diplomático acreditado en Guatemala Organismos Internacionales Acreditados en Guatemala Cuerpo Diplomático Concurrente para Guatemala Señores y señoras Invitados Especiales Miembros de la Prensa Internacional y Nacional Damas y caballeros el Pleno del Congreso de la República de Guatemala se encuentra constituido en esta sala para continuar con la sesión solemne con motivo de la instalación de la Legislatura 2024 2028 así como la juramentación y toma de posesión del señor presidente y la señora vicepresidenta de la República de Guatemala electos para el periodo constitucional 2024 2028 En este momento hace su ingreso la Junta Directiva del Honorable Congreso de la República y el señor presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia A partir de este momento el señor secretario de la Junta Directiva del Honorable Congreso de la República de Guatemala conducirá la segunda parte de esta sesión solemne Continuación de la sesión solemne que el Congreso de la República celebra con motivo de la instalación de la legislatura 2024 2028 y la transición de mando presidencial y vicepresidencial periodo constitucional 2024 2028 reinicio de la sesión solemne del Congreso de la República de Guatemala señores representantes se dará inicio con la sesión programada para el día de hoy les solicito ponerse de pie invocando el nombre de Dios nosotros los diputados y diputadas de este Congreso nos comprometemos a consolidar la organización jurídica y política de Guatemala afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad responsabilizando al estado de la promoción del bien común de la consolidación del régimen de legalidad seguridad justicia igualdad libertad y paz que Dios nos dé sabiduría y que la nación nos juzgue se abre la sesión punto décimo séptimo ingreso de la señora vicepresidenta de la república electa para el periodo dos mil veinticuatro dos mil veintiocho ciudadana Karin Larisa Herrera Aguilar acompañada de sus hijos aplausos 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 ¡Aplausos! 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 Punto décimo octavo, ingreso del señor Presidente de la República, electo para el periodo 2024-2028, ciudadano César Bernardo Arevalo de León y su distinguida esposa. ¡Aplausos! 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 ¡Voten! 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 Punto vigésimo, ingreso de la bandera nacional con los honores de ordenanza portada y escoltada por la comisión de etiqueta nombrada para el efecto. ¡Presente! ¡Voten! 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 Punto vigésimo primero, himno nacional de la República de Guatemala interpretado por la banda sinfónica marcial y entonado por la concurrencia. ¡Voten! Punto vigésimo primero, himno nacional de la República de Guatemala y escoltada por la comisión de etiqueta romántica marcial y escoltada por la comisión de etiqueta m general de la República de Guatemala y escoltada por la conisión de etiqueta nombrada para el efecto. ¡Gracias! 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 Transmisión del mando presidencial ante la representación nacional y entrega al señor Presidente del Congreso de la República de las insignias de mando. El señor Presidente de la República remitió las insignias de mando presidencial al Congreso de la República por medio de un oficio, el cual le solicito a la Secretaría dar lectura del mismo. ¡Fuerte! 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 Para el periodo 2020-2024 y como lo he manifestado con anterioridad, siendo fiel defensor de la Constitución Política de la República de Guatemala y del principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia de la República de Guatemala, ante los zancotecimientos que se han suscitado en las últimas horas en las instalaciones del Congreso de la República y sus alrededores, estando por concluir el periodo constitucional del ejercicio del cargo de Presidente de la República de Guatemala, sin que hubiese iniciado el punto respectivo del orden del día de la sesión solemne del Congreso de la República de la presente fecha, en la cual se haga constar que deposito las insignias de mando presidencial ante la representación nacional a través del Congreso de la República de Guatemala y ante el riesgo que finalice el 14 de enero y lleguemos a las 0 horas del 15 de enero del 2024, por este acto, deposito en el Congreso de la República de Guatemala las insignias de mando consistentes en banda, botón y collar presidencial, designando a la Secretaria General de la Presidencia de la República de Guatemala, licenciada María Consuelo Ramírez Caglia, para llevar las mismas y solicito que se haga constar en el acta de la sesión solemne del Congreso de la República de la presente fecha, que dejo bajo su depósito las insignias anteriormente detalladas y que se tenga por separado del cargo de Presidente de la República de Guatemala antes de las 0 horas del 15 de enero del 2024. Me suscribo de ustedes, con las muestras de mi consideración y respeto, quedando satisfecho del deber cumplido a mi nación. Firma Alejandro Eduardo Yamatey Falla, Presidente de la República de Guatemala. Oficio recibido. Oficio recibido en el Congreso de la República el 14 de enero del 2024 a las 10.40 minutos de la noche. Punto vigésimo tercero. Juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, del señor Presidente de la República, electo ciudadano César Bernardo Arevalo de León. Imposición de las insignias de mando y posición del cargo para el periodo constitucional 2024-2028. En este momento el señor Presidente del Congreso procede a abrir la urna, donde se encuentra depositada la Constitución de la República de Guatemala. Con la llave que piende del collar como un simbolismo que el señor Presidente de la República es guardián de nuestra Carta Magna. Gracias. 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 Ciudadano César Bernardo Arevalo de León, le solicito colocar la mano izquierda sobre la Constitución Política de la República de Guatemala y levantar la mano derecha para el juramento de fidelidad y obediencia frente a la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Jura ante Dios y por su honor de ciudadano guatemalteco ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento? Sí, juro. ¿Jura usted fortalecer el Estado de Derecho y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la Nación? Sí, juro. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de Presidente de la República para el cual ha sido electo? Sí, juro. Puede bajar la mano. Si así lo hiciere, la patria lo premia. Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exija y demande. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted, legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de Presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2024-2024. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué le decís de la banda? ¿Aquí se la va a poner? Le voy a decidir cuándo cumplir. ¿Qué le decís de la bandera? ¿Qué le decís de las ensignas correspondientes, con él? Imposición de las insignias correspondientes. ¡Que viva la palabra de los indígenas! ¡Que viva! 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 Se solicita al ciudadano César Bernardo Arevalo de León ocupar su sitial de honor como presidente de la República. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Punto vigésimo cuarto. Marisa Herrera Aguilar, le solicito colocar la mano izquierda sobre la Constitución Política de la República. Y levantar la mano derecha para el juramento de fidelidad y obediencia frente a la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Jura ante Dios y por su honor de ciudadana guatemalteca ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento? Sí, juro. ¿Jura usted fortalecer el Estado de Derecho y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la Nación? Sí, juro. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de Vicepresidenta de la República para el cual ha sido directa y popularmente electa? Sí, juro. Puede bajar la mano. Si así lo hiciere, la patria le premie. Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exija y demande. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de Vicepresidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2024-2028. Imposición de las insignias de mando. Gracias. 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 Se solicita a la señora Karin Larisa Herrera Aguilar ocupar su sitial de honor como Vicepresidenta de la República. Gracias. Punto vigésimo quinto, firma del Libro de Oro del Congreso de la República. Se solicita al señor Vicepresidente de la República, periodo 2020-2024, se sirva a pasar a firmar el Libro de Oro del Congreso de la República. Gracias. 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 Se solicita al señor Presidente de la República pasar a firmar el libro de oro del Congreso de la República. Se solicita a la señora Vicepresidenta de la República pasar a firmar el libro de oro del Congreso de la República. Gracias. Se solicita al señor Presidente del Organismo Judicial y la Corte Supa. Secretaría, corrige. Firma del libro de oro por los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República. Señor Presidente del Congreso de la República. Gracias. Señor primer vicepresidente del Congreso de la República. Señor segundo vicepresidente del Congreso de la República. Señor tercer vicepresidente del Congreso de la República. Gracias. 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 Señor primer secretario del Congreso de la República. Gracias. 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 Señor segundo secretario del Congreso de la República. Gracias. 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 Señor tercer secretario del Congreso de la República de Guatemala. Señor cuarto secretario del Congreso de la República. Gracias. 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 Muy buenas noches. Señoras y señoras y señoras, amigos y amigas, pueblo de Guatemala, hago propios los vocativos, los vocativos del maestro de ceremonias. Y quiero en este histórico día decirles que me complace dirigir estas primeras palabras como presidente constitucionales como presidente constitucional de la República de Guatemala. En este día trascendental avanzamos por el camino que muchos hemos labrado con esfuerzo, marcando un hito significativo gracias al ejercicio democrático. Gracias. Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala. Este momento no solo representa un logro personal sino un paso firme hacia un futuro donde la participación ciudadana y el cambio positivo prevalezcan. Este honor es el fruto de la confianza esperanzada y sincera que millones de guatemaltecos y guatemaltecas han depositado en nuestro proyecto colectivo. Además, refleja la fe que las amplias mayorías de nuestro país mantienen en nuestra capacidad como pueblo para superar desafíos y avanzar hacia un futuro más prometedor. Es un compromiso que asumimos con humildad y con determinación, conscientes de la responsabilidad que implica trabajar en favor del bienestar común y la prosperidad de Guatemala. Expreso también mi profundo agradecimiento por la solidaridad y el respaldo de las Naciones Hermanas que nos acompañan en este significativo avance. Su apoyo ha sido fundamental para el éxito de los esfuerzos emprendidos por la sociedad guatemalteca en defensa de sus instituciones democráticas y la preservación del Estado de Derecho. La colaboración internacional ha fortalecido nuestro camino hacia adelante, destacando la protección y la promoción de los valores fundamentales que sustentan la democracia. Durante estos últimos meses, nos hemos enfrentado a complejas tensiones y desafíos que llevaron a muchos a creer que estábamos destinados a un retroceso autoritario. Para miles de personas, estos meses sugirieron el resurgimiento de la dictadura en Guatemala. Sin embargo, el pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría e instituciones fundamentales como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia. El respaldo de las naciones democráticas del mundo ha sido crucial, permitiéndonos estar aquí hoy y permitiéndome ratificar nuestro primer gran compromiso. Nunca más el autoritarismo, jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad. No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad. Este agradecimiento lo quiero dirigir especialmente a aquellos que nos han conducido hasta este momento significativo. Es gracias a los jóvenes de Guatemala que no perdieron la esperanza que hoy puedo hablarles desde este podio. Es gracias a los jóvenes de Guatemala que no perdieron la esperanza que hoy, no perdieron la esperanza que hoy, no perdieron la esperanza que hoy, no perdieron la esperanza que hoy. Es gracias a las familias que creyeron en un futuro diferente y no se rindieron ante la desinformación y la mentira. Es gracias al liderazgo ancestral, a los cuatro pueblos, de quienes no dejo de aprender y valorar diariamente, consciente de las deudas históricas que debemos resolver. Gracias a todas y todos los que eligieron hacer que hoy Guatemala cambie. Muchas gracias. Para honrar nuestro pasado, apreciar nuestros logros e impulsar el progreso del país, es imperativo cultivar la unidad y la armonía. Al pueblo de Guatemala, a su liderazgo político, a sus líderes sociales y ancestrales, así como a su liderazgo profesional y empresarial, les hago una sincera invitación a unirnos. Con valentía, abracemos nuestras diferencias y reconozcamos la riqueza que estas aportan a nuestra sociedad. Es hora de emprender un camino de unidad, de diálogo y paz. Nos encontramos ante una oportunidad histórica para revertir décadas de abandono social y deterioro institucional. Necesitamos recuperar la visión y los principios que, como nación, acordamos en el marco del proceso de paz y sus acuerdos. Los que una clase política irresponsable y superficial nos arrebató en las últimas décadas. No podemos dejar escapar esta oportunidad. Es crucial trabajar juntos en unidad y armonía para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. La crisis política de la que estamos emergiendo nos ofrece la oportunidad única de edificar una institucionalidad democrática robusta y saludable sobre los escombros de este muro de corrupción que estamos empezando a derribar, ladrillo tras ladrillo. Nos encontramos en una coyuntura crítica de proporciones históricas y la responsabilidad con la que actuemos el día de hoy definirá el rumbo que tomará nuestra sociedad, con consecuencias que perdurarán a lo largo de generaciones. Hoy, como nación, estamos haciendo historia. Para atender este llamado, contamos con un plan. Nuestra propuesta de gobierno se resume en una fórmula sencilla. No puede haber democracia sin justicia social. Y la justicia social no puede prevalecer sin democracia. A pesar de su simplicidad, esta fórmula ha estado notoriamente ausente en la administración gubernamental a lo largo de gran parte de nuestra historia. No estamos haciendo una promesa fundamentada en afirmaciones teóricas, sino en logros concretos, posibilitados por un Estado que finalmente asumirá su responsabilidad histórica de guiar el desarrollo. Realizaremos inversiones significativas y responsables en servicios fundamentales como electricidad, agua, saneamiento y vivienda. Estos no solo son derechos que debemos asegurar para cada habitante de Guatemala, sino que también la generación de estos servicios creará miles de nuevos empleos en todo nuestro territorio. Ampliaremos y perfeccionaremos el acceso y la calidad de los servicios de salud guiados por principios que promueven la salud, la universalidad y la progresividad con el objeto de mejorar el bienestar de todos los integrantes de nuestros hogares. Implementaremos un programa y mantendremos un programa que permita al Estado asegurar la vacunación y el acceso a medicamentos, incluyendo aquellos imprescindibles para tratar enfermedades crónicas. Lucharemos de manera decidida contra la desnutrición con el objetivo de asegurar finalmente que todas las niñas y niños de Guatemala tengan la oportunidad de crecer y vivir de manera saludable, plena y digna. Implementaremos medidas para expandir el sistema educativo, asegurándonos de que éste responda con calidad y pertinencia cultural a las necesidades de la infancia, las niñas, los niños, los adolescentes y la juventud. Trabajaremos en la eliminación de las barreras geográficas, económicas y sociales que actualmente obstaculizan el acceso, el disfrute y la permanencia en la escuela para millones de menores. Aportaremos soluciones que faciliten el acceso a viviendas dignas para los miles de hogares jóvenes que se forman anualmente, fortaleciendo al mismo tiempo las inversiones en servicios básicos en colaboración con las municipalidades. Promoveremos la construcción de infraestructuras económicas que beneficien a toda la sociedad, abarcando desde carreteras principales y secundarias hasta caminos rurales, programas de riego y otras iniciativas que respalden la generación de empleo y el aumento de la producción. Iniciaremos la planificación del sistema metropolitano de transporte dando los primeros pasos hacia un sistema de metro que mejore el bienestar y la seguridad de los ciudadanos en la ciudad de Guatemala y en Misco. Y en definitiva, sentaremos las bases para contar con la infraestructura esencial que consolide el desarrollo humano en Guatemala. En nuestro plan, también consideramos el fortalecimiento de la productividad de nuestra sociedad mediante inversiones en el respaldo a pequeñas y medianas empresas. Crearemos programas de crédito favorable que faciliten el ingreso de nuevos emprendedores al mercado. En este caso, fomentaremos la asociatividad productiva en todos los territorios del país y lanzaremos programas de capacitación laboral para brindar herramientas prácticas a los jóvenes y a todas las personas en edad de trabajar. Promoveremos la inversión tanto nacional como extranjera para expandir la estructura productiva del país, buscando un crecimiento que sea también inclusive, sostenible y ético. Consideramos un enfoque especial en la inversión pública, colaborando con las comunidades y el sector privado para conservar y restaurar nuestros bosques, las cuencas hidrográficas, ríos y lagos. También nos proponemos establecer un nuevo sistema de gestión de desechos sólidos. Este es el inicio de nuestro compromiso de devolver a esta tierra generosa parte de lo mucho que nos ha brindado y protegerla para el disfrute de las generaciones venideras. Creemos en los procesos de cooperación e integración económica y social en Centroamérica y Mesoamérica y respaldaremos de una manera sólida una transición energética justa. Esta transición estará comprometida con el desarrollo rural, el bienestar de los pueblos originarios y la reducción de la pobreza energética. Recuperaremos un enfoque democrático en nuestra política de seguridad ciudadana que junto con la recuperación y reorientación del sistema de justicia contribuirá a la paz en los hogares guatemaltecos y a la construcción conjunta de una región más estable y segura. Integraremos de manera efectiva a los connacionales que residen en el exterior incorporando a las comunidades migrantes como parte integral de la vida social, económica y política del país. Trabajaremos en colaboración con ellas para transformar la migración, de ser el resultado de la desesperación ante la pobreza o la inseguridad a convertirse en un proceso donde participen activamente en el desarrollo de sus comunidades de origen. Continuaremos trabajando, utilizando el diálogo como herramienta fundamental para la construcción de un futuro más justo y próspero para todos. Desde el proceso de transición de gobierno, hemos dado especial énfasis a la importancia de mantener canales abiertos y constantes de comunicación con los diversos sectores de la sociedad. Reconocemos que el diálogo no sólo es un medio efectivo para comprender las necesidades y aspiraciones de la población, sino también una vía esencial para consolidar la cercanía y la colaboración entre todos los ciudadanos. Este compromiso continuo con el diálogo refleja nuestra convicción de que al escuchar y entender diversas perspectivas, podemos construir políticas más inclusivas y efectivas que beneficien al conjunto de la población. Y por último, estableceremos las bases para el desarrollo de alcance generacional a través de procesos de diálogo que nos permitan construir la confianza necesaria para armonizar la diversidad de intereses y aspiraciones de nuestra sociedad en cuatro grandes temas que permitirán reflejar amplios consensos en educación, en salud, en desarrollo y en medioambiente. Reconocemos, como ya he mencionado, la deuda histórica del Estado con los pueblos originarios y llevaremos a cabo nuestro plan mediante un diálogo respetuoso y en condiciones de igualdad con una mayoría que hasta ahora ha sido sistemáticamente ignorada. Nos esforzaremos por hacerlos partícipes y beneficiarios de un desarrollo que durante siglos les ha sido negado. Hemos conformado un gabinete con la mayor participación de mujeres en la historia de Guatemala. Una demostración palpable del compromiso del nuevo gobierno con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Reiteramos que la implementación de este programa de gobierno se dará en el marco del respeto y plena vigencia de los derechos humanos. Y quiero repetir, violaciones a los derechos humanos nunca más. Este programa nacional aspira también a posicionar a Guatemala como un actor responsable, influyente y participativo en una comunidad política global que aborda desafíos comunes desde una perspectiva propia. El desafío más crítico y urgente es sin lugar a dudas el cambio climático. Habitamos en una de las regiones más expuestas a los impactos de esta amenaza existencial que en gran medida ha sido provocada y tolerada por otras naciones. Mi gobierno implementará medidas necesarias para adaptarnos a estos desafíos. Y hacemos un llamado a nuestros aliados internacionales para que asuman las responsabilidades correspondientes en su mitigación. En segundo lugar, nos enfrentamos a un problema complejo que toca muy de cerca mi corazón y el de millones de guatemaltecos, guatemaltecas, centroamericanos y centroamericanas. Las condiciones económicas, la catástrofe ambiental que enfrentamos y la inseguridad cotidiana han llevado al desplazamiento de millones de familias en esta región y en todo el continente. Mi gobierno se compromete a tratar a los migrantes que atraviesan nuestro territorio con dignidad, con respeto, con compasión, de la misma manera en que exigiremos que los migrantes guatemaltecos sean tratados en el extranjero. Estamos decididos a colaborar con las naciones involucradas en este fenómeno global para encontrar soluciones dentro del marco del respeto a los derechos humanos y al desarrollo sostenible. Por último, el mundo está siendo confrontado por una ola de autoritarismos. La propagación de la intolerancia, la restricción del disenso. Nos enfrentamos a nuevos fenómenos autoritarios como la cooptación corrupta de las instituciones estatales por parte de grupos criminales que explotan su apariencia democrática para traicionar los principios de libertad, de equidad, de justicia y fraternidad en los que se fundamentan. Esta es la lucha que estamos enfrentando en Guatemala y en otras partes de Centroamérica y en el mundo. Se están librando batallas contra nuevas y antiguas formas de autoritarismo que limitan las aspiraciones de los pueblos y traicionan su soberanía. Me enorgullece afirmar que el pueblo de Guatemala está ofreciendo a la comunidad mundial un ejemplo inesperado de convicción y resiliencia democrática. Mi gobierno está firmemente comprometido con la lucha por la preservación y la expansión de los principios de libertad y democracia, tanto en Guatemala como en Centroamérica y estará presente donde sea posible y necesario apoyar estos esfuerzos. El futuro de Guatemala es inseparable del futuro de Centroamérica. El destino de Centroamérica influye en el curso del continente. Todos los pueblos del mundo comparten un destino común como especie humana. Salvaguardar, defender y fortalecer la democracia aquí es tan crucial como hacerlo en cualquier otra parte del mundo. El pueblo de Guatemala, sus cuatro pueblos, están haciendo este esfuerzo. No nos dejen solos. Nosotros no nos daremos por vencidos. Estamos cerrando un doloroso ciclo de crisis e incertidumbre para dar paso al amanecer de Guatemala, especialmente para los millones de personas que hoy no pudieron estar presentes en este teatro. Hoy mismo, desde la Plaza de la Constitución, les dedicaré palabras especiales. Pero en mi camino, me detendré a expresar mi agradecimiento personal y nuestro agradecimiento como Nación a los líderes ancestrales indígenas por su valiente lucha por la democracia y su papel destacado en movilizar a los cuatro pueblos en su defensa. La gratitud y el honor del cargo que asumo hoy no se limitará a esta ceremonia. Siento una imperiosa necesidad de dirigirme a todos y a todas, a los cuatro pueblos, a este pueblo maravilloso de Guatemala en el espacio que nos pertenece a todos. Hoy, los diversos pueblos que componen nuestra gran nación han avanzado, llevando consigo la antorcha de dignidad y libertad, cuyo resplandor ha iluminado a todo el mundo. Esta generación de guatemaltecos y guatemaltecas se ha erigido como un ejemplo de dignidad y determinación para las generaciones que nos seguirán. Hoy, ahora, solo podemos mirar hacia el futuro con optimismo, con esperanza y con fe. Nuestra nación, conformada por sus cuatro pueblos, se encuentra ante una oportunidad excepcional e inesperada para transformar el curso de nuestra historia. Vamos a aprovecharla y, de esa manera, ¡que viva Guatemala! Punto vigésimo octavo, egreso de la bandera nacional con los honores, ordenanza portada y escoltada por la comisión de etiqueta nombrada para el efecto. Se solicita a la comisión de etiqueta cumplir con su cometido. ¡Gracias! 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 Punto vigésimo noveno, egreso del señor vicepresidente de la República de Guatemala, periodo 2020-2024, el ciudadano César Guillermo Castillo Reyes. ¡Gracias! 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 Se solicita a las comisiones de etiqueta cumplir con su cometido. Señor presidente, secretaría le informa que se ha agotado el programa de la sesión solemne. Señores representantes, distinguidos invitados, se levanta la sesión solemne del Congreso de la República, que tengan muy buena noche Buenas noches Bueno y es así como termina la sesión solemne del Congreso de la República, Guatemala tiene nuevo presidente, es el presidente número 52, el presidente Bernardo Areval Que va a cumplir el periodo constitucional 2024-2028, no sabemos si el 14 de enero de 2028 y el 15 de enero de 2028 serán así de atropellados Pero bueno, un discurso de más o menos 40 minutos Poco más de 25 minutos, o sea, estamos por cumplir una hora desde que prestó juramento Sí, de hecho, un dato interesante que estaba recogiendo por acá mientras escuchábamos el discurso La ceremonia inició antes de la medianoche, pero luego la juramentación fue a eso de las 12 con 15 Según un abogado constituyente, toda vez la ceremonia haya iniciado antes de la medianoche Bueno, un reto complejo después de una jornada tan larga Una jornada de 16 horas, 17 horas Que nos ha terminado conduciendo por momentos de incertidumbre Por momentos de emoción, por reclamos, por acciones legales, por resoluciones judiciales Por declaraciones políticas, por votaciones en las que mucha gente estuvo pendiente Por celebraciones en la calle Y que termina con este acto en el Teatro Nacional del Complejo Cultural Miguel Ángel Asturias Ya el presidente Bernardo Orebo lo ha dicho que de aquí se va a la... Plaza No, al barrio Gerona Ah, sí, al barrio Gerona y luego a la plaza de la Constitución A la plaza de la Constitución No sabemos si todavía el presidente va a presentar a su gabinete de ministros Hoy, si uno le asigna, digamos, 30 minutos a lo del barrio Gerona Más la celebración en la plaza Estamos hablando que probablemente se esté presentando a su gabinete de ministros A las 3 de la mañana, a las 7 está el Tdeum No sé qué es lo que va a ocurrir No sé tampoco porque no ha habido comunicación oficial Respecto a la cena que ofrece el jefe de Estado Entrante a las delegaciones diplomáticas Sí, en este momento en pantalla estamos viendo a Xiomara Castro Que está saludando al presidente de la República Bernardo Arevalo Y a la vicepresidenta Karine Herrera Entiendo que lo que debe ocurrir en este momento es que los jefes de Estado Que están de visita en el país van a pasar a tomarse, a saludar Obviamente a tomarse una fotografía Desear buenos deseos Y luego ellos o atenderán, no sé, la cena de gala O retornarán a sus países Supongo que la presidenta de Honduras lo hará mañana Igual que algunos miembros de las delegaciones que han venido Mencionar también que el secretario Almagro sí se quedó El que no se quedó fue el presidente de la República Dominicana Que sí había venido para el ceremonial diplomático Así es, y otro dato importante que ya lo habíamos mencionado Pero es un dato curioso que ha publicado Prensa Libre en su página Y es que hacíamos mención de la edad de Samuel Pérez Como presidente del Congreso de la República Que es uno de los presidentes más jóvenes Y digo, uno de los presidentes más jóvenes Porque curiosamente fue Manuel Galich Quien juramentó a Juan José Arevalo Quien también tenía 31 años ¿Qué te pareció? Ah, ok, un dato curioso Alguien también de la estructura partidaria Del movimiento que lleva el doctor Arevalo Bermejo Al poder Dato interesante Alejandra, estamos cerca de terminar la transmisión Que arrancamos a las 9 de la mañana Ininterrumpida Agradecerte, agradecerle a todo el equipo Que ha estado tanto en el set Aquí en la zona 1 Como nuestros equipos en la redacción de Prensa Libre Y todo el personal de Noticiero Guatevisión Y de Prensa Libre Que han salido a la calle A reportear, a buscar las historias A contar lo que ha pasado A pasar jornadas larguísimas A la expectativa de todas estas acciones Que han terminado con la toma de posesión Del doctor Bernardo Arevalo de León Así es, y bueno, gracias a ustedes Principalmente por su sintonía Por haber seguido minuto a minuto Esta transmisión en nuestras diferentes plataformas Estamos por concluir Sin embargo, seguimos con la cobertura En nuestras redes sociales Y por supuesto, mañana seguimiento A la otra serie de actividades Que ya les hemos contado Que están programadas como La toma de posesión Mañana no, hoy Hoy, es cierto Hoy Sí, otro dato curioso La fecha es muy significativa Para Guatemala Día del Cristo Negro Sí, para la felicidad católica importante Esquipulas va a ser muy curioso El acto de toma de posesión Más las celebraciones del Cristo Negro Mencionar también que hoy A lo largo del día Van a asumir todas las autoridades Municipales Hoy también asumen todo El gabinete de ministros La falta en las secretarías A las 1, 6 y 9 de la noche Vamos a ver Qué es lo que está pasando Vamos a tratar de tomarle el pulso A las cosas que ocurrieron ayer Al discurso del presidente Tú hiciste varias anotaciones Si quieres hacer un pequeño resumen De esas líneas generales De ese discurso antes de terminar Bueno, sí El presidente Bernardo Arevalo Habló de fortalecer la unidad Y la confianza Que fue un elemento muy importante Según lo que él dijo En todo este proceso También habló de la participación ciudadana La fe en la capacidad Para superar desafíos También hizo dos menciones A las autoridades ancestrales Una cuando da un agradecimiento especial A los jóvenes y a las familias Por haber confiado en este proyecto político Y destaca el liderazgo ancestral Y luego ya casi al finalizar su discurso Nuevamente da un agradecimiento A los líderes ancestrales indígenas De los cuatro pueblos Y subraya que este agradecimiento No se quedará en ese discurso Sino que una serie de compromisos Y reuniones Habló de diálogo nacional Habló de la importancia de la apertura Entre sectores Aquí hizo dos menciones importantes Al sector privado De fortalecer los lazos de diálogo Pero también habló de la clase política De fortalecer a la clase política Y que este es un momento importante Para hacerlo Habló en diferentes ocasiones De la unidad y la armonía De liderazgo empresarial Y muy importante avanzar En las diferencias Habló también de la unidad centroamericana Y la importancia que tiene Para la región y el continente Y en cuanto a compromisos específicos Habló de trabajar Y esto tiene que ver también Con los pueblos originarios De brindarles atención A las diferentes comunidades Llevando electricidad, agua, saneamiento Y vivienda Ampliar los servicios de salud Habló de un programa de vacunación Y acceso a medicamentos Mencionó su plan para implementar Un metro ¿Verdad? Que esto ha sido conocido En los últimos meses Aunque habló de pasos iniciales Sí Y un programa de capacitación laboral Mencionó en diferentes ocasiones También la importancia De la inversión extranjera El fortalecimiento de esto Y por supuesto Agradeció a la comunidad internacional Por el acompañamiento Que le han dado En todo este proceso Grandes rasgos Esto es un poco lo que mencionó Dos últimas menciones A sus votantes jóvenes Particularmente al arranque Y a los migrantes Que atraviesan el territorio nacional A quienes prometen tratarlos De mejor manera Y que eso sea también Algo que le valga Para exigir ese trato mejor También para los guatemaltecos En los Estados Unidos Alejandra Creo que debemos de terminar Ha sido una jornada Afortunadamente larga Pero que ha terminado bien Para el país Creo yo En el sentido de No hubo sobresaltos Como algunos Sí pensaron que podían Ocurrir Nosotros en Noticiero Guatevisión Vamos a estar muy pendiente De todo lo que está pasando Nuestro trabajo Como periodistas Es tratar De gestionar Entre usted La audiencia Y las autoridades De gobierno Para tratar De auditar Las decisiones Que se toman Para beneficio De todos los guatemaltecos Así que vienen Cuatro años En los que Revalidamos Nuestro compromiso Con usted Para poder informar De la mejor manera De la forma más equilibrada Y de la manera También más responsable Así es Soto Y bueno De nuevo Agradecer a la audiencia Por su sintonía Estén pendientes De la información Que seguiremos Compartiendo con ustedes En nuestras diferentes plataformas Muchas gracias Feliz noche Buenas noches Soto Gracias por ver el video ¡Soto! 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 Gracias. Gracias.